un apodo que te decían cuando eras pequeño si no fueras pelotero que otra cosa sería policía un equipo al que disfrutes ganarle el liceo tu serie favorita la casa de papel el alfa o roche roche si pudiera ser un power ranger cual sería rubias o morenas playa o río río y lado la playa de la playa lado zancocho o azopado zancocho una canción que te amarga mereida bachata salsa o merengue me gusta la salsa y bachata dembo o reggaetón denbo ron o cerveza si pudieras encarnar en un animal cual sería un perro comida más rara que hayas probado si yo te pidiera mostrar tu bien en cámara no aceptar y no 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 por